¡Suscríbete al canal! El caballo Always Must Be Heaven por la parte central de la cancha y atropella Seed Light to Heaven por la parte central de la pista, dominando a Patrash Arti, presiona el 6 por fuera, Seed Light to Heaven corre mucho, inmenso el tordillo, lo pasó de viaje su jinete con problemas en el estribo, pero ganó el 6 Seed Light to Heaven en el segundo Love of the Lamb, tercero para el caballo Patrash Arti. En el segundo lugar y se va contra la puntera cuando ingresan ya a la recta final de Pimlico, Artenderoni desplaza cómodamente y se va a la punta, Cairo Quinn queda en el segundo, en el tercer intenta meterse en la pelea por fuera, Light to Heaven pero Artenderoni se escapa, la pupila de Richard Sillaman con Daniel Centeno y no puede perder 5 cuerpos, muy fácil, en las manos, parando, ganó Artenderoni. Segundo Life of the Miss, tercero en raya, pero el 2 Caero Quinn, después God of the Good Reason, última para Golden Account. Garcetay un poco embarandado cuando ingresan ya a la recta, domina el caballo Nostalgie Brown con el jinete Cruz, insiste para el segundo, el 12, atropella ahora Easy Minister por la parte central de la cancha, y Tate trata de volver a la pelea pegadito a la balanda, domina el 4, Nostalgie, ronda competencia, atropella el 5, y Tate por la balanda trata de acercarse, también el 12, domina el 4, la carrera insiste, el 5 por tercera línea, pero ganó Nostalgie Brown número 4. Segundo Easy Minister, tercero contacto, now cuarto para Tate. La recta final de Pinlico por la parte central de la cancha, el 8 está desplazando, se va a la punta, ataca ahora el 4, My Man Pong and Pans por la parte externa contra el puntero, se defiende el 8, insiste el 4 por la parte central de la cancha, dominando el caballo Boyz Maker con Jaime Rodríguez, presiona My Man Pong and Pans, pero que vales, está ganando el 8, la competencia con dos cuerpos, ganó Boyz Maker número 8. En el segundo, el 4, tercero, y cuarto para Tukurinkis. Tukurinkis está en el segundo, en el tercero, Dishackel, cuando ingresan ya a la recta final de Pinlico, dominando Jimmy The Kid con la rolea Glaser, presiona por fuera Dishackel contra el puntero, se defiende el 1 en la punta, Dishackel está a dos cuerpos y se sigue acercando por la parte interna, Jimmy The Kid está en punta, presiona Dishackel por la parte interna para el segundo, pero muy tarde les gana el 1 de punta a punta, ganó Jimmy The Kid. Segundo Dishackel, tercero para el Caballo Suite, hasta. Ingresan ya a la recta final de Pinlico, el 5, Royal Whisper toma la punta, atropella ahora el 1 por la parte externa contra la puntera, Royal Whisper con Jevian Toledo, está escapada, ventaja de cuatro cuerpos, atropella Happy Tappy Super el segundo, en el tercero el 3 por la baranda, pero se escapó la pupila de Brittany Russell con Jevian Toledo y se les viene hasta la raya, muy fácil, 6, 7 cuerpos galopando, ganó Royal Whisper, en el segundo el 1, tercero para Ladro Diffiki, cuarto el 8, Play The Fork USA, última para 24 Carat Rows. El 9 presiona desde el fondo, también el número 3, Royal Number, dominando Cosmicality la prueba, Royal Number cae con fuerza por la parte externa contra el 6 que se defiende, domina la prueba, Cosmicality, Royal Number y también Colmiplocky por el centro contra el puntero, se defiende el 6 en la punta, ataca Colmiplocky por el centro de la cancha, Colmiplocky al pescueso, Colmiplocky, Manso lo pasó de viaje, ganó Colmiplocky. Segundo Cosmicality, tercero para Nicky Beer. Bosman J.J. está adelante, sigue la presión por la parte externa del caballo Muxi Malona y atropella ahora el caballo Ford por el centro de la pista, está crecido en la punta, Bosman J.J. con Juan de Dios Acosta, en el segundo el 6 atropella Ford para el tercero, pero muy tarde les gana la alazán número 4, ganó Bosman J.J. Segundo para el Treadfort, tercero para Muxi Malona, cuarto para Winston Gould. Te esperamos mañana sábado, todo el equipo de Ípica TV, tendremos jornada espectacular con los cuatro hipódromos en vivo y en simultáneo, Ghost Room Park, Pílico, Santanita y Golden Gate Studios, disfrútenlo. ¡Gracias! ¡Gracias!